Hola chicas, muchos me han preguntado que por qué cambié mi forma de pantalla, que quién es esa, que por qué no tengo a mi prima, bueno, esta es mi amiga Melinda. Está en la escuela, aquí está ella, en la escuela nocturna y se llama Melinda. Lo que pasa es que se la tomó una amiga, se la tomó una amiga de ella, llamada Ibanez, con un filtro de Snapchat que te pone como en anime, así que me la envió y me gustó muchísimo. Y como es mi mejor amiga, pues la puse, así que pues ella es. Y ya espero que se les hubiera resuelto sus dudas.